Hola, bienvenido seas a este canal de Ministerio Latino por Cristo. Antes de pasar a la reflexión que has venido a ver, te invito a suscribirte al canal, que actives la campanita y que nos des un me gusta, que compartas este video y nos dejes tus comentarios. Esto permitirá que los algoritmos promuevan las reflexiones para que más personas puedan ser alcanzadas por el Evangelio de Jesucristo. Dios te bendiga. En la reflexión para el día de hoy, la viuda de Naim y la compasión de Jesús. La peste bubónica es una infección que se transmite principalmente a los humanos a través de pulgas infectadas que viajan en roedores. Fue llamada peste negra y mató a millones de europeos durante la Edad Media. Se cuenta la historia de una princesa oriental, cuyo hijo, un niño de pocos años, yacía herido y moribundo víctima de la peste. La madre estaba a poca distancia, pero el médico le había prohibido acercarse para evitar que ella también muriera. Mientras miraba con el corazón destrozado a su hijo, los pequeños ojos de su hijo se abrieron y se volvieron hacia su rostro manchado de lágrimas. Allí estaba el rostro amoroso de ella que tantas veces había disipado sus problemas infantiles y curado sus moretones con su beso. ¿Por qué no ahora? Los bracitos se extendieron hacia ella mientras su voz infantil decía, Bésame mamá, bésame mamá. Los médicos se lo habían prohibido, y por eso ella dudaba acercarse, pero su corazón añoraba al pequeño que sufría. De nuevo, la voz tierna del niño le suplica, Bésame mamá, bésame. ¿Qué le importan a ella los médicos ahora? Es la última petición de su hijo moribundo. Ella se abalanza a estrechar a su pequeño cuerpo contra su pecho y cubre la mejilla febril con sus besos, y el niño finalmente muere. El amor y la compasión de una madre no conocen límites. Para la reflexión de este día, leemos en el Evangelio de Lucas, Poco después, Jesús fue con sus discípulos a la aldea de Naín, y una multitud numerosa lo siguió. Cuando Jesús llegó a la entrada de la aldea, salía una procesión fúnebre. El joven que había muerto era el único hijo de una viuda, y una gran multitud de la aldea la acompañaba. Cuando el Señor la vio, su corazón rebosó de compasión. No llores, le dijo. Luego se acercó al ataúd y lo tocó, y los que cargaban el ataúd se detuvieron. Joven, dijo Jesús, te digo, levántate. Entonces el joven muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús lo regresó a su madre. Un gran temor se apoderó de la multitud, y alababan a Dios diciendo, Un profeta poderoso se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado hoy a su pueblo. Y las noticias acerca de Jesús corrieron por toda Judea y sus alrededores. Evangelio de Lucas, capítulo 7, versos del 11 al 17. La palabra griega usada en este pasaje es splachnitsky, una de las más intensas que podrían usarse para describir esta emoción. La versión reina valera dice, Él tuvo compasión de ella. Pero ni siquiera esa frase capta la profundidad de los sentimientos de Jesús en ese momento. En mi opinión, creo que la traducción en la versión de las Escrituras llamada El Mensaje, en realidad lo describe mejor cuando dice, Cuando Jesús la vio, se le rompió el corazón. Las lágrimas de aquella mujer tocaron lo más profundo de su corazón. Pero, ¿qué tenía esa mujer que habría conmovido a Jesús de manera tan poderosa? Bueno, era una mujer que acababa de perder a su hijo, su único hijo. Eso sería una tragedia suficiente para cualquier mujer. Pero, el apóstol Lucas insiste en describirnos que esta no fue la única tristeza que había experimentado aquella mujer. El versículo 12 nos dice, Emocionalmente, eso debe haber sido devastador. Sus lágrimas eran las lágrimas de una mujer que había sido abatida por el espectro de la muerte. Y para empeorar aún más las cosas, en la cultura de esa época, esta mujer era indigente. No tenía medios visibles de sustento. Los sostenes de su vida, su esposo e hijo, se habían ido. Y ella tendría que valerse por sí misma. Hay una pista más sobre el tipo de mujer que era esta madre. Observemos quién está en el funeral con ella. Una gran multitud del pueblo la acompañaba. En aquella época, no era raro que las personas ricas contrataran dolientes para el funeral de un ser querido. Pero esta mujer no era rica. No podía darse el lujo de contratar gente para que asistiera al entierro de su hijo. Pero de todos modos aparece una gran multitud. ¿Por qué? ¿Qué ganaban ellos? Nada, excepto que parecen preocuparse por el dolor de esta mujer. Ella les importa y quieren estar ahí acompañándola. Sospecho que esta viuda se había entregado a los demás de una manera desinteresada. Y que ahora todo el pueblo quería estar allí con ella en su sufrimiento. Querían compartir su pena y dolor. Eso era todo lo que cualquiera podía hacer. Eso es hasta que apareció Jesús, el Hijo de Dios. Cuando Jesús apareció en la escena, todo lo que tenía que hacer era pronunciar las palabras y el muerto resucitaría. ¿Sabes cómo me encantaría poder ir a un funeral y poder tocar a la persona en el ataúd y decirle, levántate? Creo que sería una de las experiencias más gratificantes que una persona podría tener en su vida. Resucitar a los muertos. Pero sabemos que un día el Señor transformará a los vivos y con voz de mando y con trompeta de Dios resucitarán a los muertos. ¡Qué momento más anhelado para aquellos que hoy le amamos y esperamos su venida! Una manifestación gloriosa de su misericordia, consuelo y compasión. Hablando de la misericordia y el consuelo que brotan de la compasión, nos dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios. Toda la alabanza sea para Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Segunda de Corintios, capítulo 1, versos del 3 al 4. Una niña regresaba de la casa de un vecino donde había muerto su amiguito. ¿Por qué fuiste? Le cuestionó su padre. Para consolar a su madre, le dijo la niña. ¿Qué podrías hacer tú, hija, para consolarla? Me subí a su regazo y lloré con ella. Cuando tú y yo asistimos a un funeral, aquellos que están afligidos saben que no podríamos resucitar al muerto. Saben que hay preguntas que no podemos responder, pero de todos modos nos quieren allí. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia les reconforta. Les da la oportunidad de compartir su dolor con alguien a quien le importa. Juntos somos partícipes del consuelo divino. No puedo resucitar a los muertos. No conozco las respuestas acerca de la muerte, pero esto sí sé. Sé que el Señor me da consuelo. Y como lo conozco a Él y me consuela, puedo compartir su amor y compasión y consuelo con los demás. Jesús nunca ofició un funeral, pero tampoco visitó las tumbas. No asistió a todos los funerales. Y Jesús no resucitó a todos los muertos de la tumba. ¿Por qué no? Él podría haberlo hecho, ¿no lo crees? Podría haber visitado todos los cementerios en la tierra de Israel y resucitar a todos los que había muerto. Pero esa no fue la razón por la que Jesús había venido a esta tierra. Además, ¿por qué querría Jesús resucitar a la gente de entre los muertos solo para que murieran de nuevo? Cuando Jesús resucitó al hijo de la viuda, lo hizo sabiendo que este niño eventualmente moriría otra vez. Jesús le estaba dando a esta viuda una solución temporal al problema de la muerte. Con toda probabilidad, Jesús resucitó a este muchacho y éste sobreviviría a su madre. Pero aún así volvería a morir de nuevo. La muerte es una dolorosa realidad de la vida. Todos vamos a morir algún día. Pero, ¿por qué querría volver a la vida solo para morir de nuevo? Hemos leído historias de personas que murieron en la mesa de operaciones, en su cama de hospital o en su casa. Dejaron de respirar. Fueron declarados muertos, pero algo los llamó de regreso a esta vida. Muchos de ellos hablan de haber visto una gran luz, sentirse en paz y sentir la presencia de Dios. Y muchos de ellos comparten la misma emoción, un profundo sentimiento de decepción. No querían regresar. ¿Por qué lo harían? ¿Por qué querrían volver a esta vida y pasar por la experiencia de la muerte nuevamente? Verás, Jesús no vino para darnos un respiro temporal de la muerte. Él no vino para pasarnos por la muerte terrenal una y otra vez. El apóstol Juan nos escribió. Pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él tengan vida eterna. Y yo los resucitaré en el día final. Evangelio de Juan, capítulo 6 y versículo 40. Cuando Jesús nos resucite de entre los muertos, no será algo temporal. Cuando Él nos resucite de la tumba, será para la eternidad. Ya no habrá muerte, porque se nos habrá concedido la victoria sobre la muerte en nuestro Señor Jesucristo. Esa es la esperanza de todos aquellos que esperamos con anhelo su venida. Gloria a Dios. Según la prestigiosa revista Life, William Randolph Hartz, el famoso editor de periódicos y político estadounidense que desarrolló la cadena de periódicos y empresa de medios más grande del país, cuando tenía 75 años, prohibió que la palabra muerte fuera mencionada en su presencia. Sin embargo, al ceder el control del voto de sus publicaciones a un abogado, el hombre que había gobernado con arrogancia y brillantez un imperio de 200 mil millones de dólares, reconoció la muerte, aunque nunca lo mencionó. La declaración simplemente decía que el Señor Hartz se había vuelto consciente de las incertidumbres de la vida. El futuro es completamente incierto para quienes están alejados de Dios, de Cristo y de su gracia, pero no es así para los que proclamamos y vivimos nuestra fe en Cristo. Mi querido amigo y hermano, tal como la vida del hijo de aquella viuda de Naín, la nuestra está dispuesta al destino natural de muerte. La bondad y la compasión de Jesucristo un día llegará para que si estamos muertos en el día de su regreso, también nosotros podamos ser levantados de entre los muertos. A la voz poderosa del Creador, seremos levantados y transformados a una vida que no tiene igual. Y si estamos entre los seres vivos, seremos transformados y arrebatados a las nubes para recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores, tal y como lo declara el apóstol Pablo en la primera carta a los tesalonicenses capítulo 4, versos 13 al 18. Ven Señor Jesús. Amado Padre, vivimos en tiempos peligrosos. Las naciones están alborotadas y las predicciones de tu palabra se van desplegando como un pergamino ante nosotros. El mal nunca antes había sido tan fuerte como ahora, y el fin nunca había estado más cerca. Nuestro mundo está en completo caos. Señor, provéenos de tu espíritu de poder, de amor y de firmeza. Ayúdanos a compartir el Evangelio en estos últimos días. Danos un sentido de urgencia, anticipación y evangelización mientras esperamos tu retorno. Ayúdanos a perseverar mientras esperamos la voz del Arcángel y el llamado de trompeta. Querido Señor, danos paciencia, danos fuerza. Te lo rogamos en Cristo Jesús tu Hijo. Amén. 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 Amén.